Crédica, mi nieto. Aquí las despedidas se guardan en el corazón sin más pavillento o unas reverencias calladas. Después de todo, la vida se va sin pedirnos permiso y hay un duelo natural en cada dios. Me gustaría recordarte siempre, aunque se borre tu rostro, porque la memoria muchas veces hace traicionera y olvida horizontes, los ojos, las palabras, los besos. Al fin y al cabo, sayonara, pues siempre mico, taca y marro, tanto. Ahora es una fiesta terminal de un árita imposible que te aleja.